Muy bien, entonces el síndrome coronario agudo conocido por sus siglas de SCA no es nada más que una colección de signos y síntomas que configuran la enfermedad funcional y estructural de las arterias coronarias sigue siendo la enfermedad coronaria la primera causa de muerte después de las 4 o 5 primeras décadas de la vida generalmente termina siendo una forma de final de la vida de muchas personas por encima incluso del cáncer y el trauma en muchos países y tiene mucha relación precisamente con el envejecimiento pero también tiene mucha relación con el estilo de vida tiene mucha relación con la dieta sin ninguna duda y con la falta de actividad física hay una cosa que es importante tratar de empezar a reconocer en esta clase de palabras que suelen ser parecidas o llamarse a cosas parecidas pero que no son lo mismo síndrome coronario, enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio que son realmente términos parecidos pero que vamos a ver que tienen algunas diferencias importantes si hay un síndrome coronario agudo entonces debe haber uno crónico lo que realmente es crónica es la enfermedad coronaria y que la enfermedad coronaria no necesariamente genera un síndrome coronario agudo lo va a generar en el tiempo todas las personas vamos haciendo una colección con el tiempo va a generar un síndrome en el centro del coloring Heroin no a convertir en un síndrome coronario, pero la enfermedad coronaria en mayor o menor media la vamos coleccionando a lo largo de la vida. Desde el nacimiento en adelante hay una formación de lo que se llama una estría grasa que será más o menos grande, de acuerdo, por supuesto, como hemos visto, algunos factores que son modificables y otros factores que no lo son. Entonces ese aspecto es fundamental. Cuando nosotros estamos hablando del síndrome coronario, lo primero que uno tiene que establecer en el electrocardiograma es si se trata de un infarto con o sin elevación del segmento ST, entonces esa es la diferencia sustancial. Y lo que vamos a ver ahora es que básicamente lo que a uno le preocupa es establecer si esa enfermedad coronaria, en la cual un vaso del corazón se ocluye completamente o parcialmente, precisamente tiene esta naturaleza, una oclusión parcial o una oclusión total. Y de acuerdo a eso es que vamos a tomar decisiones, decisiones en términos de quién necesita tratamiento, remisión temprana y a dónde debería ser remitido. Esta es la clasificación. El síndrome coronario agudo tiene un espectro de manifestaciones y básicamente lo dividimos en dos. En el síndrome coronario, en el que hay elevación del segmento ST o síndrome coronario agudo, que es el equivalente a un infarto agudo con elevación del segmento ST, eso equivale a una oclusión completa de un vaso epicárdico. Significa que una de las arterias coronarias se ha ocluido completamente. Y en este caso, esto es una urgencia vital. La vida está en riesgo por el riesgo de una arritmia cardíaca o por el ritmo de un paro cardíaco súbito y un choque cardiogénico. Mientras que en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST hay dos manifestaciones. El infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, o sea, cuando hay otras manifestaciones diferentes en el electro, como la inversión de la onda T, la depresión del segmento ST. Y la otra es la angina inestable. La angina inestable es la clasificación del síndrome coronario, en la cual hay dolor torácico de características similares a las típicas, pero no hay cambios en el electro. Nosotros en el hospital solemos utilizar un biomarcador que se llaman troponinas. Las troponinas son muy útiles para poder determinar la presencia de un síndrome coronario. Hay algunos casos en los que las troponinas no tienen tanta sensibilidad porque se elevan por otras razones diferentes a un infarto. Por ejemplo, los pacientes que llegan con una falla respiratoria grave por COVID también llegan con las troponinas elevadas. No significa que se hayan necesariamente infartado. Pero quien tiene dolor torácico y tiene troponinas positivas, pues la sensibilidad es bastante importante para determinar que se trata posiblemente de una enfermedad coronaria. Ahora bien, en el escenario prehospitalario, para ustedes bastará con el paciente que tiene síntomas, se le tomen electro y los cambios en el electro le hacen a uno pensar que debería trasladar al paciente por el riesgo importante de que se trate precisamente de un infarto. Entonces, esa es la manifestación en los espectros. Finalmente son tres. El IAM-ST, cuando hay elevación del ST, es el infarto configurado con una oclusión completa de un vaso miocárdico. Es una urgencia vital. En el IAM-ST probablemente hay una oclusión subtotal, o sea, no está ocluido completamente el vaso, pero hay un compromiso importante en la irrigación. En la angina inestable, pues hay cambios variables. Entonces, en ese caso hay algo de perfusión, solo que no alcanza a ser la suficiente. Y en este caso, en la angina inestable no van a aparecer troponinas positivas en el hospital. El síndrome coronario agudo generalmente cursa con dolor. Un dolor que tiene características típicas o atípicas. Las características típicas del dolor es que es un dolor retroesternal opresivo que no mejora ni empeora con una posición o con la palpación o con la respiración. que puede estar referido también al hombro izquierdo y a la región de la mandíbula que puede o no generar disnea. Y puede o no generar disnea porque en general cuando el compromiso es del ventrículo izquierdo puede generar disnea porque puede desarrollar un edema pulmonar agudo mientras que si hay compromiso ventricular o disfunción ventricular derecha no suele haber dificultad para respirar. Y hay algunos síntomas autonómicos. Cuando nos referimos a síntomas autonómicos, son síntomas del sistema nervioso central generalmente más parasimpáticos que simpáticos. Y cuando me refiero a parasimpáticos, son unos pacientes que tienen náuseas, que tienen vómito, que pueden llegar incluso a tener diarrea. O sea, dolor torácico acompañado de náuseas y vómito. Y entonces podría ser hasta la manifestación. No les estoy diciendo que eso lo hagan todos. Les estoy diciendo que los síndromes coronarios podrían tener manifestaciones o síntomas autonómicos que pueden ser también característicos. El problema es que existen muchas causas de dolor torácico. Muchísimas causas. El dolor torácico no siempre se origina como consecuencia de un síndrome coronario. También puede aparecer por un síndrome aórtico agudo, una disección de aorta. Puede ser consecuencia de una tromboembolia pulmonar. Puede ser consecuencia de una neumonía. De una neumonía. La neumonía no suele doler tanto. De hecho, la consolidación y la organización neumónica a veces no duele. Pero podría haber irritación de la pleura, haber una pleuritis. Y esa pleuritis podría generar un dolor. Pero el dolor no suele ser retroesternal opresivo y radiado. Pero duele el pecho. Y cualquier persona con dolor torácico también podría tener una manifestación atípica. Entonces, eso estaría dentro de los diagnósticos de descarte. Los pacientes que tienen dispepsia, úlcera péptica. Los pacientes con dolor epigástrico. El dolor epigástrico generalmente es una cosa importante porque suelemos siempre asociarlo a problemas gastrointestinales, a enfermedad ácido péptica, a gastritis. Y hay muchas manifestaciones de síndromes coronarios de cara inferior que suelen presentarse con dolores epigástricos. Con una presentación no tan típica. Y pues en ese caso, muchos de ellos simplemente les dan tratamientos como inhibidores de bombas de protones, omeprazol. Y en algunos casos tratamientos un poquito menos ortodoxos como darles hidróxido de aluminio con liocaína oral. Y eso quita el dolor cuando uno tiene generalmente un dolor por una enfermedad ácido péptica. Que eso sea bueno o no, pues esa sería la discusión. El caso es que no les toman un electro. Y entonces, se va a ser paciente sin su electro para la casa. Y resulta que ahí tenía su síndrome coronario. Entonces, mi recomendación es que toda persona que tenga dolor torácico merece un electro. Y toda persona que tenga un dolor epigástrico y que tenga algunos factores de riesgo, pues también debería tomárselo un electro. Y uno estará más seguro de que no se trata de una presentación no tan típica. La ruptura esofágica, el espasmo esofágico, también pueden generar dolor torácico. El síndrome de Tietze, la costocondritis. Y cualquier otra cantidad de cosas más pueden generar un síndrome coronario. Perdón, pueden parecerse o debemos descartar que se trate precisamente de un síndrome coronario. Esta es la anatomía coronaria. La anatomía coronaria es bien interesante porque las manifestaciones dependerán mucho de cuál sea el vaso que se comprometa. En general, de la emergencia de la aorta por encima de las valvas de la válvula aórtica, se originan las arterias coronarias. Las arterias coronarias emergen de lo que se denomina el seno de valsalva y el seno de valsalva derecho emerge de la arteria coronaria derecha. La apertura que hay de la aorta para la producción de los senos coronarios se llama el ostium. Entonces, la parte proximal o ostial, cuando se genera compresión, genera muerte súbita en la mayoría de los casos, especialmente cuando hay un infarto proximal ostial o el tronco de la izquierda, porque obviamente genera una disfunción grandísima de mucho tejido que no se va a poder contraer bien. Entonces, rápidamente, en un porcentaje importante de pacientes, después de la arteria coronaria derecha, se va a generar la arteria del nodo sinusal. La arteria sinusal, entonces, aparece en gran medida como rama de la coronaria derecha y podríamos entender, entonces, que un paciente que tenga una frecuencia cardíaca disminuida o un bloqueo, que tenga ingurgitación yugular y que tenga hipotensión, podría estar sufriendo de un infarto ventrículo derecho o disfunción del ventrículo derecho. Después de esto, hay algunos vasos que se originan después de la coronaria derecha, como son las ramas marginales o que se llaman obtusias marginales, algunas diagonales, y en algunos casos las arterias coronarias discurren hacia la parte posterior para generar la arteria descendente posterior. La descendente posterior puede ser originada desde la coronaria derecha, desde la coronaria izquierda, y de acuerdo a eso vamos a hablar de dominancia. La dominancia es quién produce o cuál es la arteria que genera la descendente posterior. Luego, en la izquierda, es un asunto un poco más complicado, tiene un poco más de vasos, pero tampoco es difícil. Entonces, desde la emergencia de la raíz de la aorta, encima de la válvula aórtica, entonces encontramos el tronco de la coronaria izquierda. El primer paso que discurre se llama la DEA o descendente anterior. La arteria descendente anterior es la arteria que con mayor frecuencia se ocluye. Es la que protagoniza un porcentaje importante de los infartos. De hecho, los norteamericanos la dicen la Widowmaker, que es como en inglés la hacedora de viudas, porque obviamente cobra bastantes vidas. Entonces, con mucha frecuencia esta se ocluye. Ella, a su vez, tiene unos ramos diagonales y se dedican en la primera diagonal, segunda diagonal, tercera diagonal, cuarta diagonal. Y de acuerdo a lo proximal que sea su compromiso, por supuesto, va a ser mayor la disfunción del ventrículo. Luego, vemos la otra arteria izquierda, o que sale del tronco de la izquierda, que es la arteria circunfleja. Y la circunfleja de algunas ramas marginales obtusas para la izquierda, una arteria marginal obtusa izquierda, y discúrgues de la parte posterior, para si es que hay dominancia izquierda, forme la descendente posterior, y obviamente en algunos ramos posteriores que van a ser bien importantes. Entonces, la irrigación en general mayor es la irrigación de la cara anterior, que es la que con bastante frecuencia se ocluye, y es la que genera los problemas hemodinámicos y mecánicos, consecuencia de un infarto. Esa es básicamente la irrigación. Hay un drenaje venoso, que en general es importante en términos de conocimientos de anatomía, pero para el síndrome coronario no es un asunto de preocupación, porque la oclusión aguda del síndrome coronario se da básicamente en el sentido en el que hay una oclusión arterial de esas arterias coronarias, y ese es el tema precisamente que nos convoca y deberíamos aprender. Si entramos en el tejido miocárdico, esto es lo que veríamos. Básicamente, por encima de las valvas de la válvula órtica, están las emergencias de las arterias, eso se llaman los senos de valsalva, y la apertura sería el ostium. Entonces, acá tenemos la derecha, donde da unas ramas importantes, que son las del nodo sinusal, pero vemos que el circuito izquierdo es mucho más complejo, con un tronco principal de la izquierda, y luego hay una arteria circunfleja y una arteria descendente anterior. Esta sería básicamente la descendente anterior, y la de arriba sería la circunfleja, dando las ramas o los ramos diagonales y las arterias que van al septum. Entonces, ya sabemos que el septum está irrigado por la descendente anterior, y que cuando nosotros encontramos que puede haber problemas para que el septum tenga algo de contractilidad, pues se trata precisamente de compromiso generalmente de la arteria descendente anterior. Hay una cosa que se llama la definición universal de infarto, y es una cosa bien característica, porque se reúnen personas y dicen, listo, vamos a tratar de establecer la sensibilidad con la que se ve un infarto en el electrocardiograma, y sacan la definición universal, y así se llama, o se la usa como definición universal, y aparece como definición universal. A mí me parece muy gracioso el asunto de definición universal, porque supongo que debe aplicar para cualquier forma de vida infartable en el universo. Bueno, yo no estoy muy seguro si la definición universal aplique para los extraterrestres o no, pero se llama definición universal como quiera que sea. Y la definición universal necesita, además de una evidencia clínica, una evidencia paraclínica que podría ser obtenida a través del electrocardiograma, de una imagen no invasiva, como una ecografía en la cual uno se da cuenta que una porción del corazón no se contrae bien, de una imagen invasiva como una coronariografía, en la que nos damos cuenta cuando el cardiólogo le mete contraste al corazón, que hay un área del corazón en la que el contraste no pasa, porque hay un vaso fluido. O en última instancia, la autopsia, en la cual cuando una persona muere, y le realizan la autopsia, y se trató de una muerte súbita por un síndrome coronario, pues van a encontrar las características propias de un infarto en el que en la necrosis se alcanza a observar un área de necrosis más avanzada que el resto de partes del cuerpo y por supuesto posiblemente relacionado a un infarto. A veces algunas manifestaciones muy tremendas, cuando hay infartos masivos hay ruptura de las cuerdas tendinosas, lesión no isquemia, necrosis de los músculos papilares, unas cosas tremendas que pueden generar disfunciones cardíacas bastante importantes. Entonces, a veces en la autopsia se nota. Lo que pasa es que, en general, a la muerte de origen natural no se le suele estar haciendo autopsias, pero cuando hay alguna duda si se trató de una muerte natural o no, pues en ese caso la autopsia podría ser útil para poder determinar que hubo un infarto. Básicamente, y en términos generales, no nos termina siendo muy útil la autopsia porque pues ya pa' qué, pero la imagen invasiva o cronariografía generalmente es el gol estándar, es la forma apropiada en la que nos damos cuenta cuánto es el compromiso. Sin embargo, en el hospital siempre también les tomamos una ecografía o un ecocardiograma para tratar de establecer el compromiso en términos de la fracción de eyección y en términos de qué tanto porcentaje de ese músculo no se está contrayendo bien. El electro es fundamental y será muy importante para ustedes y obviamente para nosotros y las manifestaciones clínicas. Y pues paralelamente la presencia de biomarcadores, como es el caso de la troponina. Muchachos, antes había un sinnúmero de biomarcadores, había uno que se llamaba CPK total incluso, la CPK se utilizó, eso ya no se usa en infarto, se utiliza básicamente son troponinas. Les cuento que hay cinco tipos de infarto, y hay cinco tipos de infarto porque hay muchas formas en las que podría presentarse ese síndrome coronario agudo, ese infarto y no las deberíamos saber porque aunque la tipo 1 es la más popular y es la más, la que con mayor frecuencia vamos a tener que atender, pues existen otras cuatro que tenemos que tener en la cabeza y que podrían ocurrir. Y vamos a verlas a continuación. Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, la tipo 4 a su vez que se divide en 4A y 4B, y la tipo 5. La tipo 1 es el infarto típico que se genera por trombosis dentro de un vaso coronario. Lo que ocurre en esta es que obviamente hay una inestabilidad de una placa ateromatosa, una placa de esas de grasa que se genera al interior de una arteria coronaria y esta cuando se fisura, cuando se inestabiliza, cuando se rompe, rápidamente atrae plaquetas y estas a su vez generan o inician la generación de ese trombo para que al final se ocluya completamente esa arteria. Eso es lo que llamamos un infarto tipo 1. El infarto tipo 2 tiene una característica muy importante. Yo les decía a ustedes, cuando les recordaba que las arterias coronarias emergen por encima de la válvula aórtica, que cuando la válvula aórtica se sierra en diástole, en ese momento la sangre llena los senos coronarios, senos de valsalva, y llena las coronarias. Pero cuando la frecuencia cardíaca, por ejemplo, es muy rápida, es muy difícil que se llenen las coronarias porque el tiempo de diástole es muy corto y obviamente en ese caso podría haber un síndrome coronario porque no hay una cantidad de sangre suficiente para perfundirlas. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo ocurre como consecuencia del espasmo que aparece. Hay algunas cosas que generan espasmo. Hay algunas sustancias que generan espasmo. Por ejemplo, la cocaína genera espasmo. Entonces la cocaína tiene ese problema. Más allá del problema grave que genera la adicción y el uso de cocaína, la cocaína es una droga bastante mala porque genera una activación muy importante del sistema nervioso simpático, genera vasoconstricción y esa vasoconstricción podría generar un disbalance isquémico en el cual el corazón no va a estar bien perfundido y aumenta de forma significativa el riesgo de muerte. Y teniendo en cuenta una cosa peor aún, y es que como parte de las estrategias para poder hacer rendir el clorhidrato de cocaína, para poder vender más dosis, le están agregando un medicamento de uso veterinario que se llama levamisol. Y el levamisol está asociado con unas enfermedades vasculares que se llaman vasculitis por levamisol y que el corazón, por supuesto, no es una estructura ajena a la posibilidad de generar vasculitis. La vasculitis es una cosa aterradora en la cual obviamente hay un daño de los vasos que puede generar, por supuesto, consecuencias muy graves. El infarto tipo 3 es aquel infarto donde hay una muerte súbita y no se logra tomar biomarcadores, ni se toma, no logra nada. Generalmente uno se da cuenta que es un infarto tipo 3 cuando nos damos cuenta que el infarto se dio en ese contexto de muerte súbita y el paciente se reanimó, no les voy a dar un ejemplo. Yo tengo en la unidad de cuidados intensivos a una paciente de 50 años de edad. Esta paciente ingresó al servicio de urgencias porque tiene una enfermedad renal crónica y su enfermedad renal crónica en el lugar de diálisis le dijeron usted no le podemos seguir haciendo la diálisis hasta que traiga una prueba de COVID negativa. Ella no tenía plata ni tiempo, entonces pasó una sesión de diálisis y no se la pudo hacer. Dos sesiones de diálisis y no se la pudo hacer. Tres sesiones de diálisis y no se la pudo hacer. Entonces ella estaba casi que en urgencia dialítica y cuando llegó a la clínica llegó en paro, llegó en paro. Hice una fibrilación ventricular y luego una actividad eléctrica sin pulso durante 15 minutos. La reanimaron en urgencias y la subieron a la UCI y ahí la tengo en la unidad de cuidado intensivo. Todo el mundo diría, pues Alejo, si no se dializó seguramente tuvo una muerte por hipercalemia o por acidosis metabólica porque obviamente mucha de la carga ácida del cuerpo se elimina a través de la orina y en este caso a través de la diálisis. Eso hubiera sido una cosa importante. Lo que pasa es que casi siempre cuando alguien hace muerte súbita y fibrila hay algún compromiso cardiovascular en mayor o menor medida. Y alguien me diría, claro, compromiso cardiovascular, ¿qué más compromiso quiere que el potasio? Lo que pasa es que cuando llegamos a la unidad de cuidado intensivo y cogemos el ecógrafo para hacer un barrido ecográfico cardíaco nos damos cuenta que una porción del corazón no se contrae bien. En la imagen ecocardiográfica eso se llama hipocinesia o hipoquinesia o aquinesia. Hipo es que se mueve poquito y A es que no se mueve. Entonces cuando le ponen el ecógrafo al ventrículo y se dan cuenta que el ventrículo no se mueve significa que el ventrículo en algún momento dejó de estar perfundido. O sea, se infartó. Pues nuestra señora que está en la unidad se infartó. Y la muerte o la causa de la muerte súbita fue un síndrome coronario. Los pacientes en diálisis tienen un alto riesgo coronario y esta mujer se infartó y hizo una muerte súbita. No le hemos hecho todavía cateterismo porque estaba en una condición crítica, muy crítica y porque la estratificación es las primeras 48 horas después del paro. O sea, estratificación es meterla a la sala de hemodinamia y mirar a ver si se trataba de algo. Lo que pasa es que está bastante inestable y no se pudo meter. Entonces ese fue el caso. Tuvo un infarto tipo 3 porque tuvo una muerte súbita por un infarto. Y nos dimos cuenta fue porque le hicimos una imagen con un ecógrafo. La tipo 4A está asociada al cateterismo. Cuando vean ICP, ICP significa intervención coronaria percutánea. El cateterismo tiene dos objetivos. El objetivo inicial es que el cardiólogo va, canaliza la arteria coronaria o la canula realmente y le pone medio de contraste. En una imagen veo una imagen de las arterias coronarias pintadas por el contraste y eso se llama una coronariografía. El señor hemodinamista con eso puede saber qué vaso está enfermo, qué vaso está con disminución del calibre, eso se llama astenosado, y qué vaso debería intervenir. Pero se podría generar un infarto asociado a eso, asociado a la canulación de la arteria coronaria, asociado al procedimiento que se llama intervención coronaria percutánea. A eso se le llama un infarto tipo 4A. El infarto 4B está asociado cuando el hemodinamista que hace el cateterismo, o sea, que hace la coronariografía y luego reperfunde, deja un estén. Yo quiero que ustedes se imaginen un estén como cuando hay una carretera en la que hay muchos derrumbes, donde finalmente decían que mejor hay que poner un túnel, porque como caen tantos derrumbes, pues para que no se esté tapando la vida todo el tiempo. Básicamente eso es lo que hacen los hemodinamistas. Ellos entran, ellos hacen una coronariografía, que es pintar el corazón con contraste. Se dan cuenta que vaso está comprometido y van y le meten un estén ahí. Y si el estén que le ponen se tapa, eso genera un infarto 4B. El último, el tipo 5, resulta que no todas las veces se puede hacer la reperfusión por angioplastia, o sea, no puede ser siempre que alguien meta un catéter y destape, porque hay condiciones que no lo permiten. Cuando eso no se puede llevar a cabo, un cirujano cardiovascular lo que hace es una cirugía para poder corregir eso, que se llama una cirugía de puentes coronarios, o se llama un bypass coronario. Y en este caso lo que hace el señor cirujano es poner algunos pedazos de vasos que él toma, o de la arteria mamaria interna, o que toma de la avena safena, y los pega entre el lugar que está más distal a la oclusión, hace un puente, y los pega directamente a la aorta. Cuando los pacientes son operados de eso y luego se infartan, y resulta que lo que se tapa es el puente, el puente que le hizo el cirujano, el bypass que le hizo el cirujano, a eso se le llama un infarto tipo 5. Entonces es muy importante que se aprendan los tipos de infarto, es fundamental que se los aprendan, porque no todos son tipo 1, aunque es el más común. Por lejos, por muy lejos, es el infarto más común de todos, el que ocurre con mayor frecuencia de todos. Muy bien. ¿Por qué hay que hacer un interrogatorio juicioso? ¿Por qué hay que ser bien acuciosos con el interrogatorio? Por muchas razones, muchachos, porque además de que alguien tenga dolor torácico, hay muchas cosas que uno debería saber, cosas que uno debería saber, entre tantas, la edad del paciente, lo que hemos visto en la clase, lo que fue en la clase de evaluación, los factores de riesgo, si el paciente sufre alguna enfermedad como hipertensión o diabetes, si el paciente consume o toma medicamentos como aspirina, anticoagulantes, cosas naturales como el gingo biloba, que tiene efectos sobre las plaquetas, el ajo, por ejemplo, que tiene en menor medida un efecto anticoagulante. Lo de la EPS es muy importante y de la afiliación, porque lo que yo sé que es cierto y que todos saben que uno debería tener claro, es que a uno lo debería, si tiene una cosa grave, tener en el hospital más apropiado, más cercano. Lo que pasa es que no siempre eso ocurre de esa manera. Entonces hay que ver si él tiene EPS, cuál EPS tiene convenio, con qué hospital para poderlo transportar. Y a la hora de tomar decisiones de transporte, eso es muy importante. Póngale cuidado por qué. Si un paciente tiene un síndrome coronario, el paso inicial es llevar al paciente al servicio de urgencias. Si tiene un infarto a agudemiocardio con elevación del ST, hay que ver si hay disponibilidad o no de hemodinamia. Si hay disponibilidad de hemodinamia, que es el especialista en cardiología, intervencionista, que puede hacer el catetarismo y destaparlo, de urgencia lo pasan a la sala de hemodinamia y de la sala de hemodinamia a la UCI o a la UCI. Eso depende cómo salga. El paciente que sale bien, que sale sin dolor, que sale bien reperfundido, sin signos de choque, en buenas condiciones, se vigila en la UCI. El paciente que sale maluco, que sale chocado, que sale en malas condiciones, necesitando medicamentos como tirofibanes, que es un antiagregante plaquetario, que necesita y que le vuelvan a hacer otro tiempo o que lo vuelvan a meter otra vez en hemodinamia porque no lo pueden destapar del todo o que no lo pudieron destapar y lo van a tener que operar, finalmente termina en la UCI. Entonces, ¿yo qué tengo que saber? Yo tengo que saber si el hospital que lo vaya a dar tiene disponibilidad de cuidados intensivos y especiales o si tiene camas en la unidad coronaria, porque nada sirve que yo con las mejores intenciones lo lleve y me doy cuenta que el hospital donde lo llevo está lleno. Si está lleno, ese paciente no se puede dar, no es a la hospitalización general porque tiene alto riesgo de complicaciones, de muerte, de arritmias y de choque cardiogénico. Entonces, pilas con ese interrogatorio que es muy importante, pero también pilas que uno debería saber dónde llevarlo. Por esa razón es que definitivamente no se recomienda que uno lo lleven en taxi, porque si lo llevan en taxi, entonces es sencillo. Si uno le pregunta al taxista, ¿debería llevar un infartado? Yo la tengo en clara, todos lo llevarían a la cardiovascular, a CardioVid. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene convenio en CardioVid, no a todo el mundo lo tienen en CardioVid ni todas las EPS tienen convenio con ellos, entonces no todos deberían ser llevados. Hay gente que tiene convenio y puede ser llevada a San Vicente, hay gente que tiene convenio y debería ser llevada a la IPS, universitaria, a la clínica León 13, que es donde yo trabajo. Hay gente que tiene convenio y debería ser llevada a la clínica Las Vegas, Las Américas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese aspecto de conocer el cubrimiento de la EPS y dónde debería ser llevado, es un aspecto fundamental y hace parte del interrogatorio. Esa es más o menos la forma en la que se ven los infartos tipo 1, tipo 2 y lo que puede llegar a ocurrir en el infarto tipo 1, básicamente lo que se genera es la ruptura de esa placa teromatosa que ahorita les voy a mostrar mejor en una imagen y obviamente aumentará ese riesgo. Los criterios electrocardiográficos, quizás una de las más importantes. Entonces, los criterios electrocardiográficos derivados de la cuarta definición universal se describen en esta tablita que es bien interesante. La cuarta definición es de 2018, esta que sale la quinta. Entonces, en las derivadas B2 y B3 son las derivadas raras. En las derivadas B2 y B3, la elevación del segmento ST debería ser mayor de 1.5 milímetros para mujeres de cualquier edad. En las otras 10 derivadas, con que la elevación sea de más de un milímetro sería suficiente. Y en las derivadas posteriores derechas, mayor de 0.5 milímetros. Para los hombres mayores de 40 años, en B2 y B3, la elevación debería ser de más de 2 milímetros y más de un milímetro en cualquier de las otras 10 derivadas. Si uno sospecha que el infarto es de cara posterior, toma unas derivadas posteriores, luego les enseño que es la imagen en espejo para sospechar infarto de cara posterior, debería ser más de 0.5 milímetros. Y en los hombres menores de 40, la elevación debería ser de más de 2.5 a lejos. ¿Por qué eso? Porque existe una cosa que se llama el patrón de repolarización juvenil y es normal que las personas jóvenes de menos de 40 tengan una pequeña elevación del ST, que no tengan ninguno, no tienen ningún significado patológico. Entonces, por ellos o para ellos, se necesita que haya una elevación del segmento ST en B2 y B3 de más de 2.5 milímetros y en las otras derivadas de más de un milímetro. Y ya para que haya infradesnivel, o sea, cuando hay un IAM no ST, debería ser más de 0.5 milímetros en B2 y B3 y más de un milímetro en las otras derivadas. Entonces, esas son las características electrocardiográficas del electro. Hay algo como esto. Esto es una imagen que tengo que mejorar porque no se ve tan bonita, pero aquí se ve la elevación del segmento ST y si desde la línea de base hasta acá encontramos que hay una elevación de 4 milímetros, no importa si es hombre o mujer y no importa la edad, está elevado el ST. En esta B3 de 8 milímetros, pues mucho más. En esta derivadas apenas de 4 y aquí la elevación es chiquita, es de 2 milímetros, o sea que si se trata de un hombre joven, quizás esta elevación no es significativa. Acá, ¿dónde está elevado el ST? Eso es una cosa aterradora. Está elevado en B1, miren que se ve supremamente elevado el ST en B1, en B2 se ve supremamente elevado, se ve supremamente elevado en B3, en B4, en B5 y en B6. Eso realmente es un infarto muy extenso, muy muy extenso, entonces debería en ese caso recibir el tratamiento específico por el riesgo que hay. Antes de mirar las equivalencias que son importantes, yo creo que vamos a mirar otro aspecto fundamental que vale la pena en otra presentación que tengo que les puedo ilustrar un poquito mejor de las características del infarto. Vamos a ver. Yo les había dicho ahorita que había una cosa que se llamaba dominancia coronaria y que la dominancia tenía una importancia para pensar cómo iba a ser el pronóstico. En general, sabemos que la dominancia en el 85% depende de la coronaria derecha, la dominancia izquierda es del 8% y la co-dominancia que es derecha-izquierda pues es del 7%. Entonces, en general, el vaso dominante es el que riga la parte inferior del septo interventricular y la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. Entonces, ese aspecto es importante y por eso, por eso, siempre que una persona tiene elevación del ST en la parte inferior en las derivadas de 2, de 3 y de ABF por eso es que le pedimos coronarias derechas porque la dominancia derecha se da en el 85% de los casos. Ese es el corazón por los, por el triángulo de intumen que hemos visto tantas veces y el significado que la B arremira en la parte superior derecha la B en la superior izquierda y la ABF desde abajo y que D2, D3 y ABF miran la cara inferior y si hubiera cambios en ellas nos toca hacer eso. Eso es una de las cosas más importantes que nos debería aprender y es la distribución de acuerdo a lo que pase porque para decir que alguien tiene un infarto tiene que tener una elevación del segmento ST de las características que hemos visto. Para B2 y B3 esa debería ser diferente para hombres que para mujeres para mujeres 1.5 milímetros para hombres mayores de 42 milímetros y menores de 42.5 para B2 y B3 pero recuerden que para poder decir que alguien tiene un infarto tenemos que cumplir un criterio y es decir que dos o más derivadas de la misma cara tengan la elevación eso no sirve en una sola por eso cuando ustedes les dicen que van a diagnosticar un infarto con el cardioscopio de la ambulancia o sea con el monitor generalmente eso no es lo suficientemente sensible porque se necesitan dos o más derivadas que miren la misma cara entonces por eso nos las tenemos que aprender la cara inferior la vemos con D2 con D3 y con ABF la lateral alta izquierda con D1 y ABL B1 y B2 es la cara anterior y septal incluso parte de B3 B3 B4 lateral y obviamente lateral anterior perdón anterolateral y ya lateral baja B5 y B6 entonces eso es lo que podemos ver y nos lo deberíamos aprender si una persona tiene un infarto de B1 B2 B3 B4 B5 y B6 es un infarto anterolateral extenso mientras que si una persona tiene un infarto de B5 y B6 quiere decir que tiene un infarto lateral no tan extenso eso es una cosa importante de recordar cuando una persona tiene una una arteria coronaria la arteria coronaria tiene tres capas una capa externa que se llama capa adventicia tiene una capa muscular una capa media y tiene una capa interna que es el endotelio vascular la formación de grasa no se lleva a cabo al interior del lumen del vaso no es intraluminal la formación de ese cor lipídico se da por debajo del endotelio vascular y se ve de esta manera lo que pasa es que la grasa se empieza a acumular y una gran cantidad de células van a migrar acá para hacer fagocitosis y por supuesto para tratar de limpiar esto lo que pasa es que eso nunca lo terminan por limpiar y se termina generando una reacción inflamatoria grave que lo que va haciendo es disminuyendo la luz del vaso hasta que un día pasa el fenómeno que les digo esta placa se fisura que es lo que la placa la placa rompe el endotelio vascular y las plaquetas inmediatamente se activan y generan una obstrucción completa esa es la fisiopatología del infarto se ve más o menos de formas como estas inicialmente hay una forma de una placa incipiente recuerden que no hay grasa a través de la parte del lumen intravascular eso está debajo del endotelio entonces hay una placa incipiente y esa placa se forma y crece de forma considerable hay un corlipídico una inflamación severa y una disminución del flujo y luego hay un momento donde se rompe esa placa cuando esa placa se rompe se genera generalmente un coágulo completo y genera el infarto o cuando la placa está ahí y genera una obstrucción importante se puede dar el infarto sin elevación o languina inestable entonces eso es lo que suele ocurrir y así es la imagen patológica miren lo que generalmente ocurre hay un trombo que ocluye completamente la luz vascular y esos pacientes deberían ser reperfundidos con trombolisis con una angioplastia primaria con una cirugía mientras que estos tienen una oclusión parcial no es una oclusión completa y esta es la imagen típica de un IAM no ST en la cual probablemente los pacientes se van a beneficiar de antiagregación plaquetaria les ponemos anticoagulantes igual que a estos pero a estos no les pueden poner trombolíticos porque esto generalmente no se beneficia ni a veces más el riesgo de sangrado y estos son los pacientes que tienen un dolor torácico pero no hay una placa ateromatosa que esté generando dolor esos pacientes pueden tener riesgo porque podrían tener una disminución en la luz del vaso y eso no lo sabemos pero no hay ni cambios en el electro ni hay cambios en los biomarcadores ni nada de nada entonces así básicamente los consideramos conclusión completa conclusión total no parece haber oclusión pero hay dolor esa es la progresión eso es una cosa bastante bonita básicamente arranca siendo un vaso sano luego lo que va a pasar en esa formación de esa placa ateromatosa es que hay una estría de grasa chiquitica luego esa acumulación de lipoproteínas que hay en ese lugar y miren que eso es bien pequeñito luego empieza una más grande una más grande más grande más grande mucha más acumulación y obviamente inflamación porque hasta ya migran monocitos se fagocitan la grasa generan células espumosas hay también migración de linfocitos eso genera una cosa inflamatoria y en algún momento esta placa se rompe las plaquetas se pegan y se configura un infarto esto no es solamente en el corazón eso también pasa en el cerebro y esa es la forma en la que actúa lo que se llama enfermedad ateromatosa o ateroesclerótica y por favor no la confundan con la arterioesclerosis que la arterioesclerosis es el endurecimiento de los vasos por disfunción endotelial porque no se libera tanto óxido nítrico porque el vaso está enfermo de los pacientes que fuman que los pacientes que se van volviendo más viejos el endurecimiento genera hipertensión eso se llama ateroesclerosis que es la formación de una placa ateromatosa entonces no es lo mismo arterioesclerosis que ateroesclerosis son dos cosas diferentes no las confundan por favor porque realmente es importante tenerlo en consideración Alejo alguien que tiene arterioesclerosis puede ser ateroesclerosis pero por supuesto y le va peor porque una de las cosas que nos mantiene debido es la capacidad de los vasos de poderse expandir o contraer profe hola la ateroesclerosis es la formación de la placa ateromatosa listo gracias ok estas son las guías de manejo en general los pacientes se clasifican con el primer electro como si tuvieran elevación del segmento ST o un bloqueo de rama nuevo presumiblemente nuevo o los pacientes que tienen depresión del segmento ST o inversión dinámica de la onda T con una fuerte sospecha de isquemia eso se les denomina síndrome de coronario agudo sin elevación del ST o los pacientes que tienen electrocardiogramas normales o cambios que sean inespecíficos del segmento ST o la onda T que no es ni elevación ni inversión y que tienen un riesgo bajo intermedio de síndrome coronario esas son las categorías y AMST y AM no ST angina inestable y así se ve esta es la elevación del ST encontramos una onda P encontramos que acá hay la presencia de una onda Q miren que acá no hay ninguna primera positiva eso es raro y además es anormal presencia de una onda Q y encontramos que acá el ST está elevado y que desde la base hasta acá está elevado aproximadamente 6 o 7 milímetros o sea que sí será por supuesto significativo eso se llama supradesnivel o elevación del segmento ST acá observamos que hay una onda P no hay Q o sea que hay una R y hay una S profunda y esa S profunda no regresa a la línea de base ella se desvía para subir al final esto se denomina depresión del segmento ST o infradesnivel del ST que en general debería ser de 0.5 milímetros en B2 y B3 y de 1 milímetro más en el resto y como se dan cuenta desde acá hasta la línea de base que quedaría acá hay 1, 2, 3, 4 milímetros esta depresión es de 4 milímetros y los cambios no específicos pero que podrían configurar al paciente en los grupos que hemos visto es la inversión de la onda T como una característica importante una inversión de ramas simétricas de la onda T significa que se ve igualito para los dos lados entonces eso podría configurar un síndrome coronario tipo angina inestable o un IAMN-O-ST en el caso de que haya biomarcadores positivos el síndrome coronario agudo con elevación del IAMN-O-ST es un síndrome clínico que está definido por síntomas característicos de isquemia miocárdica en asociación con características persistentes en el electrocardiograma que es una elevación del IAMN-O-ST y posterior liberación de biomarcadores de necrosis miocárdica en este caso de troponinas la elevación de LST en ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo bloqueo de rama izquierda pues configura el síndrome ahorita hablamos de los equivalentes después de que hablemos de esto entonces es importante la definición universal ya la habíamos hablado como la elevación de LST en el punto J de al menos dos derivaciones contiguas que debería ser de más de dos milímetros en hombres o 1.5 en mujeres y ya habíamos visto la edad en los hombres esa es la misma forma que habíamos dicho ahorita una persona que tenía para el diagnóstico una angina atípica o un dolor típico el dolor típico es un dolor retroesternal opresivo que no cede que no cede con el reposo o con los nitratos se le tomaría un electrocardiograma si tuviera un síndrome coronario lo que pasa es que no todas las ambulancias lo tienen entonces si uno no tiene electrocardiograma que le toca trasladarlo con sospecha de síndrome coronario por dolor torácico pudiendo ser otra cosa por eso está indicado y las guías dicen que prehospitalariamente habría que tomar un electro para poder saber dónde se lleva el paciente entonces se puede clasificar al paciente con o en un síndrome coronario agudo con elevación del ST sin elevación del ST y o aquí en inestable y con eso podemos establecer qué tiene nuestro paciente en presencia de elevación del ST en D2 D3 ABF píllelo acá píllelo acá elevación en D2 en D3 y en ABF que tiene una derivación importante ese paciente habría que hacerle derivadas o precordiales derechas pero también les tengo una noticia hay una elevación en B1 una elevación chiquitica otra importante en B2 en B3 también hay una elevación y en B4 o sea que ese paciente podría tener compromiso de la cara de la cara inferior y podría tener compromiso también a su vez de B3 B4 que sería la parte anterior lateral y lateral izquierda más o menos anterior y en ese caso tocaría tomarle precordiales derechas Alejo ¿qué es precordiales derechas? ustedes vieron que uno ponía los electrodos en el tórax que se llaman los electrodos precordiales B1 B2 B3 B4 B5 y B6 lo que uno hace para tomar precordiales derechas es que uno coge desde B3 hasta B6 y los pasa para los mismos lugares pero a la derecha entonces en ese caso cuando haya elevación del segmento ST en D2 D3 y ABF hay que repetir otro electro tomando precordiales derechas para poder tratar de establecer si la arteria coronaria derecha está ocluida y ahí se daría uno cuenta porque encontraría una elevación del segmento ST de más de 0.5 milímetros en esas precordiales derechas bueno me voy a pasar a la otra la que está ahorita para que veamos los equivalentes o a que nos referíamos con equivalentes los equivalentes tienen una particularidad los equivalentes son las cosas que son iguales a encontrar la elevación del ST y tienen una característica importante y es que no son tan fáciles de diagnosticar pero vamos a hacer lo posible por poderlos por poderlos reconocer y poder saber de qué se trata vamos a ver si tengo por acá los equivalentes sí vamos a ver vamos a hablar de los equivalentes entonces esperen que no me dejan abrir los equivalentes porque me muestra otro otro diapositivo que son las equivalencias están viendo están viendo la presentación de powerpoint sí profe yo les había dicho que las equivalencias eran cosas que eran parecidas que eran o que eran reconocibles como iguales a tener un síndrome coronario habíamos aprendido que tener elevación del ST de más de 2 milímetros en las precordiales en B1 y B2 perdón en B2 y B3 como en este caso o elevación del segmento este en cualquiera de las otras era lo que conocíamos como síndrome coronario pero por ejemplo la presencia de ondas Q el 53% de las ondas de los infartos agudos de miocardio tienen ondas Q que se denominan patológicas en la primera hora de los síntomas entonces podrían aparecer ondas Q por eso hay que estar muy pendiente de ellos en B2 y B3 cualquier Q en B2 y B3 que sea más de 0.02 segundos o de 20 milisegundos un patrón de QS se considera una onda Q patológica y en las otras derivadas cualquier onda Q que sea mayor de 0.03 segundos y o más de 0.1 milivoltios o sea más de un milímetro en cualquier o cualquier otra QS que tú veas en dos derivadas contiguas el QS es una onda Q que se va profunda y que no vuelve a subir y no hay R eso se considera que es una onda Q una onda Q patológica y ya la sacaba entonces acá tenemos varias cosas importantes en esta primera superior encontramos este patrón de QS eso es patológico la que vemos abajo QS con una onda T francamente negativa eso es patológico en B3 lo mismo un QS con una medianita elevación del S7 de un milímetro y una T negativa perdón es patológica en esta que sería que está entre B5 y B6 a la derecha encontramos una onda Q de un milímetro y una onda T negativa eso es patológico entonces esas son las presentaciones B6 acá en este caso es normal y no nos preocupa pero si vemos ondas Q en lo que sería B1 que es la primera es la de arriba B2 que es esta B3 que sería esta B4 que sería esta donde se ve ondas T muy negativas y ondas QS profundas en B5 ya hay una onda Q chiquita pero la R se ve positiva y la T invertida y B6 se ve normal esto es patológico y lo trataríamos si el paese tiene dolor como un IAM no ST porque aquí no hay elevación del segmento ni ninguna de ellas izquierda o la derecha esto nos sirve para la otra representación que es lo que se denomina bloqueo de rama izquierda vamos a aprendernos como se ve un bloqueo de rama izquierda porque cuando una persona tiene un bloqueo de la rama izquierda y tiene dolor torácico es el equivalente a tener un infarto eso que se ven allí lo van a ver bastante feo y va a ser bastante preocupante pero hay gente incluso que tiene bloqueos de rama izquierda y no tiene infarto de hecho es un electro de una persona sin ninguna otra enfermedad entonces por eso hay que aprenderlo a reconocer y es que si una persona tiene dolor torácico y bloqueo de rama izquierda hay que trasladarlo y pensar en un infarto pero si tiene un bloqueo de rama izquierda y no tiene síntomas no tiene nada y eso es una cosa importante nos damos cuenta que alguien tiene un bloqueo de rama izquierda porque empezamos a mirar la derivada de 1 miren que el QRS es muy ancho mide más de 3 cuadritos más de 120 milisegundos vemos que en B6 también se ve ancho y en ABL se ve ancho nos damos cuenta que el eje está desviado a lejos y como así como es que el asunto del eje uno puede mirar el eje en dos derivadas que sean perpendiculares en este caso en D1 y en ABF si yo me doy cuenta que el QRS es positivo en D1 y positivo en ABF significa que el eje está normal entre menos 30 y más 110 grados pero por el contrario si D1 el QRS es positivo y en ABF es negativo el eje está desviado a la izquierda pero si de pronto el QRS fuera negativo en D1 y positivo en ABF el eje estaría desviado a la derecha y si los dos fuera negativo eso se llama un eje en tierra de nadie o se llama una desviación extrema del eje la desviación extrema del eje ocurre cuando el corazón ha cambiado tanto de forma que hay una hipertrofia izquierda y derecha y el eje se ve raro y uno no sabe si el eje se desplazó desde la izquierda o desde la derecha por eso se llama un eje en tierra de nadie a eso se refiere el eje eléctrico que es un concepto un poquito más complicado que quizás lo podamos repasar en una clase de repaso de electro que nos va a quedar haciendo falta con toda seguridad por el tema de electro pues es largo y complicado como hemos visto hasta ahora pero hay que seguir trabajando entonces encontramos esas los QRS anchos de más de más de 120 milisegundos vemos esas ondas S profundas en B1 en B2 y en B3 en B4 incluso vemos que no hay progresión cuando nosotros vimos en electro normal veíamos que había R's pequeñas y S profundas en B1 que en B2 había una R más grande y una S menos profunda y que en B3 R y S eran del mismo tamaño si eso no ocurría se llamaba una pobre progresión del QRS y esas son las cosas que uno ve en un bloqueo de rama izquierdo entonces ¿cuáles son los criterios diagnósticos del bloqueo de rama izquierdo? un QRS de más de 120 milisegundos en la mayoría de las derivadas en muchas de las derivadas y claro uno mira acá eso mide más de 3 cuadritos la mira acá mide mide 3 o más de 3 en este mide 3 o más de 3 3 o más de 3 y listo vamos a ver que la S es dominante en B1 uno va y busca B1 y claro la S es absolutamente dominante encuentra ondas R amplias y monofásicas significa que son solamente positivas en las laterales en este caso en B1 aquí está en cuál más en ABL aquí está en B5 en B5 no cumple y en B6 si cumple porque mire que en B5 es bifásica no importa pero cumple casi y todas las otras ausencia de ondas Q en las laterales vamos a ver en D1 hay onda Q no en B5 hay onda Q no en B6 hay onda Q no puede haber una onda Q pequeña en ABL vamos a ver si sí tampoco hay de todas maneras y hay una cosa que llama el tiempo pico de la onda R que va desde el inicio del inicio hasta acá y ese tipo ese tiempo pico es de unos 60 milisegundos o sea de más o menos un cuadrito y medio podríamos decir que sí entre el inicio hasta acá y hasta la punta de la R y cuadrito y medio entonces eso puede ocurrir en las precordiales izquierdas o acá en B6 o en B5 esos son los criterios diagnósticos hay otras características discordancia apropiada el segmento ST y la onda T van siempre en direcciones opuestas al QRS píllaselo acá B1 QRS o sea en este caso ese es más profundas y obviamente el ST y la T están positivas eso está discordante acá está discordante acá está discordante ¿de dónde más? míralo acá acá va para arriba y este para abajo acá va para arriba y este para abajo acá va para abajo y este para arriba entonces acá tenemos muchas razones para pensar que eso se trata de un bloqueo de rama izquierdo entonces así se ve entonces si realmente me están poniendo atención díganme si esto es o no es un bloqueo de rama izquierda tómense un minuto y me dicen si esto es o no es un bloqueo de rama izquierda no es un bloqueo no es un bloqueo de rama izquierda no es un bloqueo de rama izquierda entonces ¿es o no es? oiga 30 y pico que en clase nadie sabe si eso no es profe yo alcanzo a ver las ES dominantes en B1 eso se alcanza a ver en B1 B2 y detrás hay ES dominantes yo estoy de acuerdo con eso a ver que más había R amplias monofásicas en las laterales y QRS de más de 120 milisegundos eso hay bueno a este punto hay dos cosas que me preocupan hay dos cosas que me preocupan o entienden todo absolutamente todo o no entienden absolutamente nada de nada de nada o lo que más me preocupa es que uno o dos están mirando la clase y los otros se conectaron y se fueron a hacer cualquier otra cosa y eso me preocupa más todavía porque yo puedo hacer lo posible por coger electros por preparar clases por lo que sea pero si no ponen cuidado no hay ninguna posibilidad de que las cosas cambien y esa mínima interacción me hace pensar que nadie le está poniendo cuidado a esto y si yo voy a perder mi tiempo ahorita que tengo preturno noche hablándole una pantalla y no hay un interlocutor al otro lado eso no tiene sentido pues entonces yo grabaría las clases y ya y no tendría que ustedes no tendrían que conectarse una hora específica sino que se conectarían cuando les diera la gana y a mí no me tocaría estar también pendiente de una hora específica me preocupa enormemente entonces como el asunto de la interacción no termina funcionando voy a seguir la clase de derecho para quien sea que esté y el que tenga alguna pregunta que me la haga si es que detrás de esa pantalla hay alguien así que esto que estamos viendo acá se llama un bloqueo incompleto de rama izquierda y es un bloqueo incompleto porque aunque tiene S que son dominantes en B1 y en B2 y tiene algún patrón característico parecido al de un bloqueo de rama no es un bloqueo de rama porque el QRS no es mayor de 120 milisegundos y porque no hay bloqueo de rama perdón no hay desviación del eje perdón no hay desviación del eje a la izquierda porque el QRS en D1 es positivo y en ABF también significa que no hay cambios en el eje que no hay bloqueo entonces en este caso en un bloqueo incompleto no se aplicarían las reglas que vamos a aprender a continuación cuando una persona tiene un infarto de cara izquierda una cardióloga muy famosa que era la doctora la doctora Elena Esgarbosa y la doctora Elena Esgarbosa lo que decía es que si uno tenía un bloqueo de rama izquierda y tenía dolor torácico había la posibilidad de que fuera o no fuera un infarto entonces ella se se inventó una cosa que se llama los criterios de Esgarbosa que son tres son tienen ya bastantes años y cada vez se usan menos yo se los enseño aunque no se usen tanto porque con toda seguridad en algún momento de la vida les van a preguntar cuáles son los criterios de infarto en bloqueo de rama izquierda como APH yo estoy seguro que los deberían saber lo que pasa es que ese dato quizás no sea un dato tan fácil de aprender esos son los criterios de Esgarbosa que los describió la doctora Elena Esgarbosa en un estudio en 1996 se llama El plato 1 que para que alguien tenga elevación del ST debería ser una elevación concordante del ST de más de un milímetro en derivadas con que tengan QR S positivo vamos a ver que es eso pues acá cuáles tienen QR S positivo D1 D2 ABL B6 D1 tiene elevación del ST no D2 no ABL no B6 no no se cumple depresión concordante del ST de más de un milímetro en B1 a B3 depresión concordante del ST de más de un milímetro de B1 a B3 vamos a ver depresión B1 no tiene depresión de hecho tiene elevación B2 depresión no tiene depresión de hecho tiene elevación B3 no tiene elevación tiene depresión o sea que no profe hola profe dale dale Mari dale profe y usted está diciendo que no tiene depresión sino que tiene elevación pero yo veo mero pico para abajo entonces como así que no por qué no porque lo que estás viendo para abajo es la S pero lo que yo estoy o lo que dice el criterio es garbosa es que haya depresión del ST el ST el ST es más de para arriba mira el ST acá mira el ST acá y mira el ST acá porque esto es una R esta es una S y el ST va es para arriba acá el ST va es para arriba acá el ST va es para arriba entonces profe hola entonces como se vería una depresión del ST como se vería veala acá en D1 deprimido mira como se ve en ABL deprimido mira como se ve en B6 profe o sea que sería la unión de ST para o sea para abajo no solo ese para abajo sino las dos exactamente concordante ahí cumpliría el criterio entonces este no cumple el criterio y el tercero criterio de la doctora es garbosa dice que hay una elevación excesivamente discordante del ST de más de 5 milímetros en las derivadas con QRS negativo ¿cuáles tienen QRS negativo? vamos a pillar a la pues ¿cuáles tienen QRS negativo? D3 ABR ABF B1 B2 B3 y B4 para que lo podamos hacer voy a copiar esto lo voy a llevar a Paint para que ustedes me puedan entender y vamos a dibujar para que ustedes me puedan entender que es lo que yo quiero entonces ¿qué dice el criterio? el criterio dice el tercer criterio dice elevación excesivamente discordante del ST de más de 5 milímetros en las derivadas con QRS negativo más de 5 milímetros listo vamos a compartir la pantalla en Paint ¿cuáles ¿cuáles tienen QRS negativo? ¿cuáles serán? D1 D1 no porque miren que D1 es positivo D3 ABF es B1 B2 B3 y B4 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 B1 B2 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 B3 B2 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 milímetros no porque miren que la línea de base está por encima de esta rayita más oscura y llega hasta acá esta mide 4 no nos sirve con la línea de base está la línea de base está la línea de base está la línea de base ahí está la elevación del st y llega más o menos hasta acá porque ya eso late la puente más alta y calate digamos hasta acá es más de 4 milímetros vamos a ver esta esta es la línea de base más o menos esta sí cumple también mucho más de 5 profe hola es que dice que es discordante cueres en negativo y cómo está el cuerpo de ese acá está negativo pero o sea que hacia arriba es ahí donde cumple la que marcaste ahorita ese ese cumple con el positivo cierto ese cumple con el tercer criterio que es que en el discordante donde son negativas tenga más de 5 milímetros de lst pides el acá que también acá seguramente cumple como buscaron la línea de base hola por esa misma razón es que tú dices que es pero es incompleta no lo que yo te decía ahorita es que eran el electro que yo te puse era un bloqueo de rama incompleto o sea no se veían todas las características este es un bloqueo de rama izquierdo completo lo que lo que pasa es que en un bloqueo de rama izquierdo usted podría o no tener un infarto podría o no tenerlo entonces cuando alguien tiene un bloqueo de rama izquierdo y tiene dolor llévelo al hospital que seguramente tiene un infarto la doctora elena es garbosa una argentina dijo ve no todos los que tienen lo que rama izquierdo tiene un infarto yo les voy a enseñar trucos para que quien tenga un bloqueo de rama usted digan si está infartado o no eso llaman criterios desgarbosa que son los que estamos haciendo acá este este cumplió solamente solamente el último criterio porque tiene tres criterios ya habíamos hecho los otros y solamente nos dio por hacerlo dibujando para darnos cuenta que es concordante o discordante y nos dimos cuenta que todos los criterios solamente cumplió el último criterio y el último criterio es el que tiene menor validez sin embargo lo cumple entonces alejo usted porque no está enseñando a desoparse porque uno debería tener más o menos presente que se utiliza así se le olvide pero si usted algún día busca sepa que algún día hablamos en la clase los criterios desgarbosa más o menos cómo se se miden o cómo se clasifican o cómo se se consideran a eso me refiero y por esa razón me dio por ir a a rayar para que me pudiera entender más o menos uno cómo hace para poder establecer si el st está o no está elevado entonces básicamente acá cumple solamente el último criterio desgarbosa le deberíamos dar tratamiento quizás si es posible que valga la pena iniciar tratamiento y trasladar porque si tiene dolor torácico y un bloqueo de rama izquierda ya con eso solamente sería suficiente para iniciar la manera eso es lo que tenemos en términos generales como lo que va a rama izquierda muy bien entonces hola para que se cumpla el bloqueo de rama izquierda entonces deberías tener el qrs más de 120 milisegundos deberías tener las características de la r positiva y empastada que se vio en d1 y b5 y b6 debería tener el eje desviado a la izquierda y para tener el eje desviado a la izquierda es de 1 de 1 qrs positivo y en la bf negativo y ya uno con eso tiene suficientes motivos para pensar que se trata de una de un bloqueo de rama izquierdo quizás sea uno de los electos que se tienen que recordar no tiene que mirar los varias veces pero ya uno después incluso si ni siquiera medir los unos mire ya que es un bloqueo de rama izquierdo no se empieza a conocer bien bien vamos a hablar de del tratamiento pero hospitalario del síndrome coronario y para eso voy a abrir el paint para que hagamos el resumen de esto del manejo del síndrome coronario vamos a borrar esto y vamos a darle el manejo lo primero que uno hace con un paciente que tiene un síndrome coronario lo primero que deberíamos hacer con el paciente es evaluar le hacemos una bc más grandes para que podamos nos pueda servir más adelante hacer vamos a ver la bcd o la valoración inicial en la forma en la que uno le parezca más más apropiada vas a establecer además cómo están los signos vitales cómo está la saturación y cómo está todo lo que necesita el paciente recuerda un aspecto fundamental y es que le vamos solamente a suministrar oxígeno a los pacientes que tengan una saturación menor de 90 a los otros no les vamos a dar oxígeno y por qué razón no les vamos a dar oxígeno no les vamos a dar oxígeno porque el oxígeno aumenta la cantidad de radicales libres y podría empeorar en general muchos aspectos relacionados con el síndrome coronario y en general no está indicado de en adelante si está saturando 92 93 no necesita oxígeno solo el que está saturando menor de 90 el primer medicamento que vamos a administrar el primer medicamento que vamos a administrar se llama asa el ácido acetil salicílico le vamos a dar asa la dosis de asa la respuesta será depende depende de que hay varias cosas importantes recuerden que en nuestro país las dos presentaciones más importantes que tiene la aspirina de 500 miligramos y tiene otra presentación de 100 miligramos hay otras presentaciones 81 y demás en general a la gente le mandan para que tome diariamente en prevención primaria 100 miligramos eso es lo que habitualmente manda nosotros la ambulancia deberíamos darle a una persona una dosis de entre 100 a 300 miligramos eso de qué depende si una persona viene tomando aspirina todos los días porque se la mandaron porque tiene riesgo cardiovascular entonces esa persona solamente le deberíamos dar en este caso 100 miligramos una tabletica de asa pero si esa persona nunca ha tomado aspirina no toma regularmente no toma le deberíamos dar 300 alejo qué pasa si me equivoco si una persona que no toma le doy 100 y a una que si toma le doy 300 no pasa nada lo ideal es que no se necesita una dosis tan alta para que ya viene tomando y se necesita un poquito más para quien ya toma y si yo tengo dos sectores de 300 tampoco pasa nada pero la idea es tratar de darle la dosis apropiada alejo entonces para que vienen las dosis de 500 las dosis de 500 se utilizan como un antiinflamatorio no esteroideo como una iné para el dolor de cabeza para la inflamación es un analgésico bien importante pero de todas maneras va a generar después de 100 miligramos la antiagregación plaquetaria hola es que me confundía el de 100 miligramos para las personas que si toman aspirina exactamente se le da una pastillita y ya yo le digo no yo no tomo se toma aspirinita no no toma de de tres a medida de la grande muchachos la aspirina debería ser con varias características la aspirina debería ser y debería tener esas características debería ser masticada para que haya una mayor absorción debería no tener cubierta entérica lejos que es cubierta entérica todos han comido m&m sí o que el chocolate el m&m para que no se derrita se llama cubierta entérica el advil tiene cubierta entérica las billes ibuprofeno no es asa si hay alguna aspirina con cubierta entérica esa no sirve porque se demora más en absorber entonces debe ser asa sin cubierta entérica y masticar el asa sabe muy rico el asa el asa es ácida no 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 es maluca sabe sabe bien entonces no es difícil que se pueda masticar si a mí me piden que me mastique un dramamine guácala me muero el dramamine supeamente amargo supeamente maluco ya le dimos asa a quien no deberíamos dar asa a quien no no asa a quien tenga una hemorragia tracto digestivo superior activa no le deberíamos dar asa a los pacientes asmáticos quien me responde porque no a un asmático no se le debería dar aspirina pronto se acuerdan de la clase de asma porque no pero bueno es porque ahí se causa una broncoconstricción porque genera broncoespasmo los antinomatorios no esteroideos lo que hacen lo que tú dijiste bien generan broncoespasmo generan broncoespasmo porque cuando uno inhibe la vía de la ciclooxigenasa entonces empiezan a acumular más leucotrienos básicamente eso se trata entonces no estaría muy indicado estaría contraindicado utilizarlo con precaución entonces en general tengan cuidado no le deberían dar eso y no se debería dar a quien sea alérgico por supuesto al asa al que sea alérgico no le puede dar entonces ese es el manejo inicialmente con aspirina alejo si alguien es alérgico a la aspirina que se le podría dar hay otros antiagregantes plaquetarios que no lo solemos utilizar de forma habitual en prehospitalaria pero si en el hospital no lo suelen tener disponibles se llama clopidogrel y en general uno le da a los pacientes depende ese sí depende muchas cosas y depende es de la edad y de la forma de reperfusión el que tiene más de 75 años solo se le dan 75 miligramos y el que tiene menos de 75 años se le dan 300 miligramos de dosis de carga ya no importa si es masticada o tomada no importa pero esa es la posibilidad no solemos tener clopidogrel en los sistemas prehospitalarios recuerden esto el clopidogrel de 75 miligramos es para los pacientes que tienen más de 75 años mientras que los 300 para el resto alejo por qué porque tiene más riesgo de sangrado entonces se les pone dosis menores por la edad el siguiente medicamento que sigue que se puede poner prehospitalariamente se llama vamos a ponerlo gris son los nitratos en colombia tenemos una presentación disponible que se llama dinitrato de isosorbide ese nombre es muy largo entonces el nombre comercial que todo el mundo recuerda es el isordil recuerden que el isordil es una cosa que se llama un medicamento que tiene una marca registrada trademark entonces si usted lo llama isordil está bien pero realmente el nombre genérico es dinitrato de isosorbide las tableticas vienen de 10 miligramos y ese es el medicamento que ustedes ven que la gente se pone debajo de la lengua el dinitrato lo que hace es generar vasodilatación en un corazón vasodilatado o en un corazón vasodilatado no, en un circuito vasodilatado el corazón tiene que trabajar menos intensamente porque es un circuito que le queda más fácil bombear porque los vasos están dilataditos entonces si eso es cierto entonces hay algunas contraindicaciones nosotros no queremos generar mucha hipotensión porque podemos generar empeoramiento del infarto entonces está prohibido en quien tenga hipotensión radicardia y está contraindicado en los pacientes que tienen o que han consumido unos medicamentos que llaman inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como se llaman esos medicamentos o son más conocidos como como el nombre más conocido de ese medicamento es el viagra ¿por qué? porque estos medicamentos son vasodilatadores y el uso combinado con los nitratos genera hipotensión y riesgo de choque entonces por eso está contraindicado por esa razón es importante que si un paciente tiene un síndrome coronario y usted le va a dar un nitrato entonces usted le pregunte si consume consume estos medicamentos y le vas a dar un nitrato recuerden que los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 los hombres generalmente los utilizan en la disfunción eréctil pero también se utilizan y es muy importante en la hipertensión pulmonar por eso hay que preguntarle a hombres y a mujeres si utilizan ese medicamento y si lo han tomado en las y recuerden esto que es muy importante no en cualquier momento de la vida en las últimas 24 horas incluso los otros que son de más larga vida como el talafil o el gardenafil en las últimas 48 horas estaría contraindicado el nitrato a veces hay que ponerle un poquito un poquito de de malicia al asunto nos despachan a la estrella a a un motel de la estrella y el paciente tiene 65 68 años y lo encontraron con dolor torácico sudoroso pálido y estaba acompañado de una chica de 25 años para darse con toda seguridad se más mete una vaina de esa no le vaya a poner un nitrato que le genera un choque y termina de matar el pobre viejito pues pilas con eso pilas con esas vainas no se pongan a a a manejar los nitratos y lo que pasa es que los pacientes a veces cuando tienen enfermedad coronaria establecida los cargan los mantienen los usan entonces pilas que la gente los puede llegar a tener y saca su sordil y se lo va a tomar entonces uno le tiene que preguntar venga usted ha tomado esto en las últimas 24 a 48 horas no le tomamos la frecuencia cardíaca es mayor de 60 no está hipotenso tiene una presión arterial sistólica mayor de 90 se puede tomar su medicamento este medicamento se puede dar en 3 dosis y se puede repetir cada 10 minutos yo que espero que haga el nitrato lo más importante que mejore el dolor para eso se pone para mejorar el dolor esa es la razón de ser del nitrato entonces ténganlo en consideración que ese aspecto es fundamental ese aspecto hay que tenerlo en consideración siempre a la hora de administrarlo que se pone sublingual nosotros en nuestro país no tenemos nitroglicerina de forma oral la que ponemos en spray debajo de la lengua acá no lo tenemos acá en el hospital si tenemos nitroglicerina que ponemos intravenosa pero como no se suele tener en las ambulancias en los escenarios extra hospitalarios por esa razón no solemos o no la tenemos disponible en la ambulancia y por eso no hablamos de la nitroglicerina intravenosa eso generalmente es un medicamento de cuidado intensivo el último medicamento que hay disponible o que tenemos disponible para el manejo del síndrome coronario es un medicamento que lo utilizamos para el manejo del dolor que es la morfina la morfina la utilizamos cuando el nitrato no sirvió la dosis de morfina generalmente es de 2 a 3 miligramos se pone y se evalúa cuál fue la respuesta al dolor y después de que tenemos esa posibilidad de evaluar la respuesta al dolor la podemos repetir luego de un tiempo de unos 15 minutos a media hora podemos repetir otra dosis termina siendo muy importante disminuir el dolor porque el dolor genera taquicardia genera una sensación o una activación simpática mayor y esa activación simpática mayor puede traer como consecuencia por supuesto complicaciones mayores asociadas a muerte súbita ese es el protocolo de manejo del síndrome coronario ahora lo que voy a invitarlos es a que veamos el video de la sociedad americana del corazón del manejo del infarto desde prehospitalaria pasando por el servicio de urgencias hasta la sala de hemodinamia y con eso terminamos la clase del día de hoy para que nos podamos reunir de nuevo en la próxima clase ya será hasta dentro de 8 días porque el lunes es festivo vamos a resolver algunas dudas algunas inquietudes y seguiremos con las clases que siguen a continuación entonces vamos a revisarlo en un segundo yo busco donde tengo el video de la de la de cómo se atiende el síndrome coronario explicando por supuesto los pasos y con eso podemos terminar si hay alguna pregunta me cuentan porfa o si todo está claro hasta acá si están todavía acá si profe hasta acá todo claro listo muy bien entonces hola yo tengo yo tengo una pregunta si esos pacientes que toman dinitrato y sosorbide pues es para el dolor el dolor en el pecho pues que causa como como el flujo sanguíneo insuficiente exacto porque hacen porque hacen anginas así es pero ellos saben cuando se lo deben tomar o sea cuando les duele pero como saben que solamente es un dolor y no un infarto porque si dura más de 15 minutos es un infarto si el dolor se corta los 15 minutos con reposo nitrato es un es una angina y obviamente hay que tener cuidado pues si el dolor dura más de 15 minutos ahí está probablemente trate un infarto ay espérame espérame yo comparto la pantalla están viendo el logo de la AHA o no señor si profe listo es el video leticia ¿qué tal Jack? buen lunes cuando hayas terminado necesito que limpies esa zona va a llegar mucho material promocional y tenemos que colocarlo en algún sitio perfecto ¿estás bien Jack? sí estoy bien creo que es esa enfermedad que está rondando entonces muchas veces los pacientes niegan los síntomas los síntomas no les parecen de gravedad o tienen presentaciones atípicas un dolor epigástrico nada que llame la atención no parece preocupar mucho el asunto y a veces nos llaman rápidamente el sistema de emergencias y el infarto sigue en progresión bien el síndrome coronario agudo o SCA puede ocurrir súbitamente en hombres y mujeres tras años de formación de placas y arteriosclerosis coronaria asintomática la formación de placas en las arterias coronarias puede causar síndromes graves con diversos grados de obstrucción de la arteria coronaria como el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST o SCASST o el infarto de miocardio con elevación del ST o IMST por lo general el IMST es más grave y aparece tras la ruptura de una placa o una erosión que provoca la formación de un trombo en forma aguda que obstruye completa o parcialmente una arteria coronaria estos síndromes pueden manifestarse como paro cardíaco súbito y producir la muerte se estima que la mitad de muertes por estos síndromes se producen fuera del hospital por lo que el reconocimiento temprano y la respuesta rápida son esenciales los pacientes con SCA tienen mejor evolución en comunidades con programas de educación con acceso público a la desfibrilación y sistemas de atención del IMST vea como los servicios de emergencias médicas y el personal hospitalario aplican la cadena de supervivencia del IMST como sistema de atención que reconoce y trata rápidamente las causas del SCA creo que es un ataque cardíaco entonces píllense lo importante muchachos de todos los que se mueren del 100% que se mueren el 50% que se mueren sin llegar al hospital pero si tienen o han tenido alguna manifestación de síntomas si la gente no está entrenada para pedir ayuda llamar al sistema de emergencias médicas y si el sistema de emergencias médicas no despacha una ambulancia para un dolor torácico entonces las posibilidades de supervivencia van a disminuir entonces miren la importancia del primer paso de la activación del sistema de emergencias médicas llamar al número de emergencias trae el DEA y el kit de primeros auxilios eso les parece muy loco que en un lugar de esos haya un DEA y un botiquín de primeros auxilios pues no es muy loco y se supone que deberíamos generar esa costumbre es como eso se tiene que volver tan común como los extintores de incendios que no tiene uno que ser bombero ni ser brigadista ni ser nada parecido para operar un extintor pues uno no tendría que tener nada diferente para pensar que alguien que tiene un dolor en el pecho puede colapsar puede parar y necesitar un DEA entonces la gente dice están exagerados no parce ojalá aquí fuera esa la cultura pero bueno no se trata de exageración se trata de hacerlo correcto sistema de emergencia ¿cuál es su emergencia? creo que mi jefe está sufriendo un ataque cardíaco ¿su dirección es avenida comercio 459? sí ¿dónde está el paciente? aquí mismo se mareó y lo sentamos en el suelo del pasillo le duele el pecho y el brazo izquierdo está despierto ¿está despierto? ¿puede hablar con él? sí, está despierto y habla voy a mandar personal paramédico hacia allá siga hablando conmigo no puede tengo que hacerle más preguntas bien en el primer paso del algoritmo de SCA el paciente testigos presenciales y el personal médico reconocen los signos de alarma de isquemia cardíaca todos recibimos entrenamiento básico en primeros auxilios y RCP hace 6 meses y cuando escuché que Jack decía que le doría el pecho y el brazo izquierdo recordé que esos síntomas pueden ser graves el sistema usa protocolos de prioridad de envío que ayudan a identificar el problema y a determinar el tipo de respuesta por lo que se describía correspondía el protocolo del SCA que requiere una respuesta de alta prioridad del SEM mientras llega el SEM los despachadores pueden pedir al paciente que mastique de 160 a 325 miligramos de aspirina sin recubrimiento entero pilas que las dosis no son las mismas dosis de Estados Unidos ellos suelen tener presentaciones de 80 miligramos entonces por eso ellos piensan en 160 a 325 no se confundan porque esa es la dosis norteamericana del medicamento nosotros les damos entre 100 a 300 miligramos según los protocolos médicos aprobados y solo si el paciente no es alérgico a la aspirina o no ha sufrido sangrado gastrointestinal los paramédicos van en camino no cuelgue hasta que lleguen ¿tiene un kit de primeros auxilios? sí y también un DEA bien ¿el paciente sigue consciente? sí bien entonces no necesitan usar el DEA por ahora pregúntele si es alérgico a la aspirina o ha sufrido hemorragia en el estómago Jack ¿eres alérgico a la aspirina? no ¿has sufrido hemorragia reciente en el estómago? no creo que no no ambas preguntas si hay aspirinas en el kit de primeros auxilios pídale que mastique de 2 a 4 aspirinas infantiles o una de adultos mientras llegan los paramédicos así llegamos al siguiente paso del algoritmo del SCA evaluación cuidado y preparación del hospital ¿qué pasó? lleva 10 minutos con dolor de pecho y el despachador de emergencias dijo que masticara una aspirina para adultos señor ¿cómo se siente? no muy bien el pecho es como si alguien me oprimiera bien vamos a ayudarlo a cambiar ese dolor realizaré un SG de 12 derivaciones toma la presión arterial y monitoriza la oximetría entonces arranca eso el interrogatorio un electrocardiograma de 12 derivadas y arranca una cosa que es muy importante no lo olviden eso se llama tiempo en el que en el que miocardio será será reperfundido y eso depende del traslado al hospital para poder establecer parámetros de calidad en repercusión mientras más rápido se reperfunda mejor entonces se necesita un electrocardiograma de 12 derivadas una toma de signos vitales juiciosa y obviamente tomar y recopilar la mayor cantidad de datos posibles para poderlo manejar profe una pregunta entonces nos obliga pues a la mano para hacer el electro de las 12 derivadas mi negro en eso estamos trabajando intensamente en que la gente entienda que hay que tener electrocardiograma en las ambulancias desde las básicas hasta las medicalizadas entonces en el sistema de salud del 1-2-3 hay algunas que tienen electro en los sistemas prehospitalarios que tienen médico como EMI como emergencia médica hay y estamos trabajando para que los otros sistemas lo tengan lo que yo necesito es que la gente entienda que es que un electro no es un asunto avanzado que un electro no es caro y un electro es definitivo para tomar decisiones entonces no es tan disponible como las gasas y las férulas pero vamos teniendo cada vez más ya nos estamos dando cuenta de la importancia y cada vez vamos teniendo más vamos a la escena el reloj no se detiene debo examinarlo pero si no necesita reanimación inmediata la prioridad es realizar un SG de 12 derivaciones tratar los síntomas iniciar el transporte cuanto antes el tiempo apremia cuanto más tardemos en llegar al hospital peor será la evolución del paciente de hecho la mitad de las muertes por SCA ocurren antes de llegar al hospital sigo el algoritmo de SCA para que esto no ocurra administre oxígeno suplementario si la saturación de oxígeno del paciente es inferior al 90% y aspirina si no ha tomado ya entonces lo mismo que hemos dicho oxígeno solo si la saturación está por debajo de 90 y ASA para nosotros de 100 a 300 no hay contraindicaciones es vital que los profesionales de la salud extra hospitalarios realicen un ESG de 12 derivaciones parece un IMST el ESG temprano ayuda a clasificar a los pacientes con SCA en dos grupos antes de llegar al hospital en función de la desviación del segmento ST es recomendable llevar a los pacientes con elevación del segmento ST a un hospital que realice ICP primaria ICP es intervención coronario percutánea o coronaria percutánea o sea paciente que hay que llevarlo a hemodinamia que es donde se le hace ese procedimiento el ESG inicial acelera el diagnóstico del paciente y reduce el tiempo para reperfusión reconocer la elevación del segmento ST en un ESG de 12 derivaciones requiere práctica y entrenamiento porque los umbrales varían según la edad y el sexo del paciente entonces que dice la paramédico lo que yo les enseñé eso depende de la edad y del sexo la elevación del ST será diferente en una mujer en B2 y en B3 porque ahí la elevación es de más de 1.5 en un hombre menor o mayor de 40 cambia y necesita entrenamiento entonces quizás con dos horas de clase uno no puede aprenderse eso eso lo tendremos que aprender más y el semestre que entra lo tenemos que ver más eso hay que estudiarlo más no es una cosa tan sencilla pero ya hemos empezado a tratar de reconocerlo y a reconocer la importancia de conocer estos detalles si se sospecha un IMST el SEM debe avisar al hospital o transmitir el ESG para su interpretación él tenía síntomas persistentes de isquemia y administramos una dosis de nitroglicerina cada 3 a 5 minutos con un total de dos dosis 3 es el máximo entre cada dosis controlamos la presión arterial antes de administrar nitratos compruebe si hay contraindicaciones como bradicardia grave taquicardia o hipotensión confirme también que el paciente no haya tomado inhibidores de la fosfodiesterasa para la disfunción eréctil entre las últimas 24 a 48 horas los pacientes con IMST de pared inferior en el ESG de 12 derivaciones los de pared inferior son los que tienen elevación del segmento ST en D2 D3 y ABF pueden tener compromiso del ventrículo derecho confírmelo con un ESG de 12 derivaciones del lado derecho en el infarto del ventrículo derecho están contraindicados los nitratos en todas sus formas clínicamente se puede sospechar en pacientes con hipotensión pulmones limpios e incurgitación yugular sí ahí les dijeron la triada de la disfunción ventricular derecha si un paciente tiene hipotensión bradicardia y los pulmones secos o sea no tiene crépitos en la auscultación con toda seguridad tiene compromiso del ventrículo derecho y estarían contraindicados los nitratos se administran nitroglicerina pero no se alivia el dolor los profesionales de la salud pueden dar analgésicos como morfina mientras monitorizan la frecuencia respiratoria y la presión arterial en pacientes con angina inestable use la morfina con precaución centro médico aquí rescate 1 tenemos un hombre de 46 años con alerta de IMST dolor de pecho desde hace media hora signos vitales PA 104-78 con frecuencia cardíaca de 96 y oximetría de pulso del 95% se administra 325 miligramos de espirina y dos dosis de nitroglicerina en aerosol pero el dolor continúa el SG de 12 derivaciones muestra elevación del segmento ST de 3 a 4 milímetros en las derivaciones V1 a V4 llegaremos en unos 10 minutos rescate 1 recibimos el SG de 12 derivaciones y el informe inicial activaremos el sistema de alerta cardíaca y contactaremos al cardiólogo y equipo de cateterismo cardíaco nos vemos en unos minutos eso funciona en los países del primer mundo donde hay una comunicación entre la ambulancia y el hospital y ellos por telemedicina pueden recibir el informe del electro de tal forma o de tal suerte que el hemodinamista pueda mirar si realmente es un IAMST y preparar todo para llevarlo rápidamente hemodinamia eso ocurre de forma muy muy importante y de hecho hay sistemas prehospitalarios que realizan trombolisis extrahospitalaria eso no es tan sencillo eso necesita más entrenamiento pero posiblemente puede reducir mucho las posibilidades de choque cardiogénico y muerte en marcha tener esa información por adelantado ayuda a acelerar el tratamiento y a tener el laboratorio de cateterismo listo para cuando llega el paciente al servicio de urgencias hospitalarias la American Heart Association recomienda que el personal del SEM transporte sin demora a los pacientes con IAMST al centro más cercano que realice repercusión sin retrasos hola soy el doctor Taylor vamos a cuidar de usted desde que hablamos el dolor bajó de 10 a 2 los estudios muestran que las evaluaciones en el servicio de urgencias requieren el 33% del tiempo total desde el inicio de los síntomas al tratamiento hay que estar listos para evitar retrasos cuando llegue el personal médico tras ver el SGD12 derivaciones que enviaron activé el equipo de ICP y avisé al cardiólogo cuando el paciente llega al servicio de urgencias vamos al siguiente paso del alcoholismo de SCA los objetivos de repercusión para pacientes con IAMST incluyen ICP en los primeros 120 minutos de contacto médico o fibrinolisis en los 30 minutos de llegar al servicio de urgencias el tratamiento depende del paciente y del centro en los primeros 10 minutos tras la llegada se realiza en el servicio de urgencias hospitalario una evaluación inmediata del paciente que incluye los signos vitales una breve historia clínica dirigida lista de comprobación para uso de fibrinolíticos y análisis de sangre si el SG temprano no muestra signos de elevación del segmento ST repita el SG en el servicio de urgencias hospitalario y realice una radiografía de tórax en los primeros 30 minutos tras la llegada lo mismo prehospitalariamente si el electro no es concluyente o tienen dudas y el paciente tiene dolor torácico persistente toma un electro inicial y toma un electro de control después de 15 minutos esto es lo que se hace en el servicio de urgencias los signos vitales una historia clínica que es de lo que haga falta y suele tomarse una placa para poder demostrar en la placa de todas las que a veces ocurre que hay edema pulmonar o que hay alguna otra característica importante entonces eso lo hacemos en el servicio de urgencias tome el panel para IMST activé al equipo y lo llevaré al laboratorio de cateterismo en cuanto el equipo esté listo el tratamiento adyugante incluye la heparina no fraccionada o de bajo peso molecular bivalirudina inhibidores de P2 y 12 nitroglicerina y P ok heparina es lo que se pone para anticoagular en Colombia no hay disponible la bivalirudina que es lo que utilizan las irudinas es lo que utilizan en Estados Unidos como anticoagulante de elección los inhibidores de la P2 y 12 se llaman el más conocido el clopidogrel hay otro que se llama ticagrelor y otro que se llama prasugrel el que más se utiliza es dentro del hospital por supuesto el clopidogrel pero hospitalariamente no está muy indicado hacerlo pero yo les decía que en algún caso cuando hubiera alergia a la ASA podría considerarse la nitroglicerina intravenosa los betabloqueadores como el metoprolol o el carbedilol y este se llama inhibidores de la glicoproteína 2B3A eso nunca se utiliza en prehospitalaria de hecho se utiliza solo en la unidad de cuidado intensivo y en hemodinamia cuando el hemodinamista después de meter el catéter encuentra que hay una alta carga trombótica hay tres medicamentos de esta familia que se llaman tirofibán eptifibative y ABS-eximab pero que no se utilizan prehospitalariamente beta bloqueantes e inhibidores de la glicoproteína 2B3A hola soy el doctor Taylor ¿cómo está? ¿ha sufrido un ataque cardíaco? me temo que sí pero los signos vitales están mejorando y le hemos trasladado al laboratorio de cateterismo para explorar el corazón y las arterias y tratarle el doctor Abrams es un gran cardiólogo le ayudará en los siguientes pasos se queda en buenas manos ¿bien? gracias el paciente presentaba una elevación del segmento ST de 3 a 4 milímetros en las derivaciones V1 al V4 lo que indica que la arteria DA está obstruida mi primer objetivo es abrir la arteria de inmediato con ICP y restaurar el flujo sanguíneo normal el último eslabón de la cadena de supervivencia del IMST es el tratamiento póngale cuidado a esto cuando usted le pregunten que es el tiempo puerta aguja o puerta balón es el tiempo que se demora un paciente después de llegar al hospital hasta ser reperfundido se espera que si toca trombolizarlo una persona el tiempo puerta aguja que es para trombolizar sea antes de los primeros 60 minutos de llegar al hospital y el tiempo puerta balón sea en los primeros 90 minutos después de llegar al hospital es una medida de calidad de la atención y la debería tener en cuenta no considera el manejo el tiempo prehospitalario es el tiempo que debería tardar el hospital para poder garantizar una reperfusión de calidad o sea un tiempo apropiado la estrategia de reperfusión para pacientes con IMST es ICP cuando los pacientes tienen un periodo de 120 minutos desde el primer contacto médico o 90 desde la llegada al servicio de urgencias hasta el inflado del balón en el laboratorio de cateterismo hola señor Brennan soy su cardiólogo el doctor Arams ¿cómo se encuentra? no muy bien esto que estamos viendo acá es la sala de hemodinamia que es lo que les decía esta cosa con forma de arco se llama un arco en C y eso es lo que puede mostrarle al cardiólogo en este caso cómo están las arterias coronarias cuando le pone contraste ya vamos a ver que es una coronariografía espero que mejore pronto quería decirle lo que ocurre he revisado su OSG y parece que tiene una obstrucción en una de las arterias de su corazón ahora para abrirla realizaremos una ICP para restablecer el flujo sanguíneo del corazón básicamente introducimos un cateter en la arteria obstruida inflamos un balón para desobstruir la zona afectada y colocamos un estén para mantener la arteria abierta cuanto antes lo hagamos menos será el daño que sufra el corazón ¿de acuerdo? bien comprendo estoy bien bien veremos qué podemos hacer para que mejore muy bien en la ICP se abre la arteria bloque se puede entrar a través de la arteria radial que es la forma más adecuada o de la arteria femoral cuando él entra para poder llegar hasta acá le puso contraste y lo que va a hacer es inflar un balón como van a ver a continuación para restablecer el flujo eso se hace después de que ya conoce cuál es el vaso que está comprometido queda con un pequeño globo y se introduce un estén o resorte metálico para mantener el flujo sanguíneo del corazón al decidir entre esta estrategia de reperfusión y el tratamiento fibrinolítico el personal del hospital debe tener en cuenta diversos factores los estudios demuestran que el retraso del tratamiento aumenta la mortalidad en ambos grupos con independencia de la estrategia de reperfusión pero era más pronunciado entre los pacientes a los que se les administró drogas fibrinolíticas en estos casos cuanto más tiempo pase más músculo se pierde cuanto mejor se coordinen los CEM y centros médicos y más rápido administran el tratamiento más músculo cardíaco y pacientes podrán salvarse el paciente evolucionó muy bien pero no hubiera sido así si no se hubiera seguido cada eslabón de la cadena todas las piezas encajan a la perfección y todo comenzó con una llamada de un compañero de trabajo el operador telefónico administró aspirina antes de nuestra llegada llegamos a tiempo identificamos el IMST y le trasladamos rápidamente al hospital donde estaban preparados para la ICP gracias a eso hoy ha vuelto a trabajar eso es lo que se supone que se debería hacer si nosotros no tenemos todas las partes de la cadena que suele ser lo que nos ocurre a nosotros acá no tenemos todas las partes de la cadena pues tenemos que hacer que la nuestra sea lo suficientemente fuerte entonces por eso tenemos que seguir avanzando en estudiar y hacerlo todo de la forma en la que deberíamos no sé si hay